¿Cómo estás? ¿Cómo está la madre? Ay, la madre, de repente, sí, bien, bien, muy bien. Bien, ¿contenta con esta nueva etapa? ¿Cómo la estás viviendo? Sí, fue duro al principio, como el cambio, pero la verdad es que recontenta. Mi hija es lo máximo. Y también la abuela, embobada, ¿cómo están todos? Ay, sí, todos los abuelos en general, y mi hermana, y todos como muy, muy metidos con Roma. Pobrecita ella, ahora lo disfruta, después va a decir estos pernos. Pero la verdad es que también me ayudan un montón, y mi marido, que se quedó hoy, por ejemplo, con ella. Así que, hacemos un buen equipo. Hace poquito hiciste un posteo muy lindo, ¿no? Que se veía toda la familia junto, unido, y deseabas nuevamente esta unión familiar. ¿Por qué decidiste hacerlo? No, fue Janina la que lo posteó, pero bueno. Sí, sí, es lo mismo, la verdad que es lo mismo. Y yo siento que, yo lo que le puse abajo es lo que siento. Es como que capaz falta mucho menos de lo que cree, para que eso suceda. Está todo bien. ¿Por qué crees esto? Porque creo eso, no por nada en particular, no es que lo hablé con alguien, siento que puede ser así. Pero los posteos estos tienen más que nada que ver con el amor y nada más, es como un deseo y listo. ¿Ahora estás al habla con él o no? ¿Cuándo va a conocer a Roma? Lo único que aclaré fue que no la conocía Roma porque su abogado dijo que sí. Entonces es bárbaro. ¿Por qué su abogado? Su abogado dijo que mi papá ya la conocía, entonces nada. Claro, lo quisiste aclarar. No, fui a ver yo a mi papá, pero no fui con la nena porque aparte te podría decir mil cosas por las que no fui. Pero bueno, no importa, queda en mí eso. Y como lo dije siempre, ojalá que la pueda conocer, digo yo antes tengo que tener una charla con él y después va a estar todo bien. ¿Depende de esa charla previa? No, 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 yo nunca le voy a cortar la relación con un abuelo. Yo no soy nadie para hacer eso. Pero sí, obviamente yo tengo mis cosas y mi relación con él, nada.